No podemos parar de saltar, Señor Jesús, no podemos parar de saltar, mi amor a Dios. No podemos, Rey poderoso, no nos amamos de tus palabras, Señor Jesús. No podemos perder nada más de Cristo ¡No podemos perder nada más de Cristo! ¡Eh! 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 para que salga a los santos de los pueblos de los barrios. Toda rodilla se dobla, y toda lengua no muestra, que Jesucristo se colpó en el fin. Toda rodilla, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo Dios por siempre. Toda rodilla, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. 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 No puedo parar de alabarte, Cristo.